Translación de figuras a través de una cuadrícula, es decir, queríamos sacarlo de 35 para enseguida sacar las décimas, porque el décimo de 35, 3,5 no es un número entero, 3,5 en cada cuadrícula que ya serían decimales, pero vamos a hacerlo con un número entero, con una cuadrícula de 30, vamos a sacar 10 cuadrículas, para que se nos haga fácil, que todos nos traerán reglas, porque hay unos que no son juiciosos, entonces vamos a poner, el negro de papel, que es muy delicado, ojo, que es muy delicado el papel, vamos a escogerlo y lo vamos a dividir primero en dos partes, en dos partes iguales, en una cústica, en una cústica, dos cústicas, y si nos tenemos que ir al suelo para saltarlo, para evitarlo, vamos a detallar, yo creo que tengo la vez, lo que pueden hacer hasta en el suelo, aguantamos las dos cústicas y plizamos, 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 si, todo va por ahí, un compañero le ayuda al otro, que van a las dos cústicas y plizamos, y que es relativamente igual, a ver, luego ponemos los dos extremos, que ya están doblados, los dos extremos que están doblados, y nos vamos a, también, a igualar las, igualamos las puntitas, vea, igualamos las puntitas de la parte superior, de la parte de arriba, y plizamos, no importa que quede un poquito desigual, porque a mí en el cabo ahorita lo vamos a ir para allá, lo quedaría doblado y cuatro partes iguales, cuatro partes iguales, relativamente iguales, no importa que nosotros quedamos pedazos, para años, no importa. de la parte superior, 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 de la parte inferior, de la parte superior, 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 de de aquí estoy 30 y da un punto aquí debajo de 30 centímetros y 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